La Navidad 2019 ya ha arrancado de forma oficial en los Palacios y Villafranca con el encendido de las luces navideñas, alumbrado que iluminará las calles, avenidas y plazas de la localidad durante estas fiestas. El acto que se celebró ayer tarde en la Plaza de España contó con las actuaciones del Coro de Campanilleros, los Niños de Belén y la Zambomba Esencia Flamenca en Navidad. El encendido de las luces de Navidad en los Palacios y Villafranca es un evento que se suma a la larga lista de actividades que desde la Delegación Municipal de Festejos, junto a hermandades y asociaciones, ha preparado para disfrute de los vecinos y vecinas y que concluirán el día 6 de enero. También desde ayer está en funcionamiento el tradicional tren de la Navidad.